Problema 141. Por 165 metros a 9 pesos, el metro, cada metro, entregué a cuenta 350 pesos. ¿Cuánto debo a un metro de qué? De un género. Un género que se mira al metro. Telas, alambres, en fin, cualquier otra cosa. Lo importante es que entregué a cuenta. ¿Qué significa entregar a cuenta? Decir, oiga, mire, no tengo todo ahora para pagarle. ¿Qué le parece si le dejo ahora pagada tal cantidad y luego vengo y le pago el resto? Ah, vale, muy bien. Venga, deje usted a cuenta ese dinero que tiene ahora y luego ya pagada. O sea que el total de la factura sería 165 por 9. 9 por 5, 45. 9 por 6, 54. Y 4, 59. Llevamos 5. 9 por 1, 9. Y 5, 14. O sea, la factura total asciende a 1495. Y tú le dices, mire, le dejo ahora esto que llevo aquí. 350. ¿Eh? Con lo que le dejaríamos a deber de 0 a 5, 5. De 5 a 9, 4. De 3 a 4, 1. Y de 0 a 1, 1. Todavía le debemos al señor 1145 pesos. Gracias.